La Secretaría de Salud dio a conocer vía Twitter que México se adhirió a la iniciativa HERTS de la Organización Mundial de la Salud, la cual busca diseminar las mejores prácticas de prevención y manejo de enfermedades cardiovasculares. Durante la presentación de la iniciativa, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, señaló que la hipertensión y la diabetes son las principales causas de infartos y accidentes cerebrovasculares, así como de mortalidad. HERTS en las Américas es una iniciativa liderada por los ministerios de salud, con participación de los actores locales y de la Organización Panamericana de la Salud. Su objetivo, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, es integrarse a los servicios de salud ya existentes en los países para promover la adopción de las mejores prácticas mundiales en enfermedades cardiovasculares, así como lograr la modificación de los servicios a través del mejor control de la hipertensión y mediante la promoción y énfasis en la atención primaria de la salud.